Nos trasladamos hasta Cochabamba porque allí se encuentra la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional para hablar de los casos de feminicidio y la retardación de justicia. De hecho, de los casos que han sido expuestos en Cochabamba, solo existe un 5% en sentencias ejecutorias. Autor del feminicidio pueda estar detenido preventivamente. De esta forma, se fueron explicando los casos de feminicidios en Cochabamba a la Comisión Mixta que llegó a la Brigada Parlamentaria para atender a familiares de las víctimas. Esta es una comisión que se ha conformado hace dos semanas atrás aproximadamente. Está compuesta por miembros diputados y senadores tanto de oficialismo como de oposición. Ha sido una comisión a solicitud del presidente Evo Morales preocupado por la cantidad de feminicidios que se vienen registrando, pero fundamentalmente por los casos de la impunidad que en muchos casos se da debido a que los familiares de las víctimas de feminicidio están peregrinando. Trece casos fueron expuestos por el colectivo Mujeres de Fuego que hicieron el seguimiento buscando sentencia, donde señalaron los cuellos de botella que genera la retardación de justicia. Con tres ejemplos concretos de la situación que están atravesando las víctimas de feminicidio, se ha presentado y se ha pegado estos trece nombres en el cuadro en el cual hemos ido elaborando a momento de exponer cada cuello de botella, cada obstáculo y cada momento en donde están los óbices para que las mujeres puedan llegar a una sentencia condenatoria. Entiendo que no pasa el 5% que llegan a sentencia en los casos de feminicidio. Este porcentaje en casos de violencia es 1%, es aún más preocupante. Una de los familiares es Cursina Raya, que en el 2015 perdió a su hermana Marta Raya. Desde ese día tuvo que peregrinar buscando justicia, además de las secuelas que dejó a la familia. De Sucre, su condena, que ya él ya está en el labra porque estaba en San Sebastián nomás. Pero yo digo, ¿de qué sirve que está ahí él? El daño ya nos ha dejado. Ahorita los gemelos tienen 14, 15 años, van a cumplir. Uno de ellos no va a la escuela, ha dejado la escuela. Es agresivo. Él dice que va a matar a ese hombre, porque él ha matado a mi mamá y voy a matarles. El daño nos ha ocasionado terriblemente. ¿Cuántos le han sentido? Más de tres años he caminado. ¿Cómo se llamaba? La comisión mixta, que ya recabó testimonios en La Paz y Tarija, presentará su informe a mediados de diciembre con recomendaciones, viendo los motivos del por qué existe retardación e impunidad en la justicia. ¡Gracias!